El Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, el Museo Nacional de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica, la Municipalidad de Osa y el Comité Cultural, organizaron en forma conjunta el primer festival cultural Palmar de los Indios en el Parque de Palmar Norte. Esta actividad, Palmar de los Indios, es rescatar la historia de este pueblo, de Palmar de los Indios en el punto cultural, comidas tradicionales y para eso tuve la participación y la colaboración de la comunidad de la Universidad de Costa Rica, de Jude Sur, de SINAC, de la AIA, de los visitantes de Boruca que nos vinieron a aportar parte de la historia y darle a conocer a los jóvenes y a las niñez para que rescaten nuestra cultura. Ya es muy frecuente que nosotros, como AIA, participemos también en este tipo de eventos, Máxime, que es una actividad cultural donde también nos identificamos con la población y con la comunidad y es parte de devolverle también a la comunidad algo de lo que también ellos nos dan a nosotros. Para ello, la organización se propuso realizar acciones donde se comprenda la cultura como un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales, aprendidas de generación en generación a través de la vida en sociedad. Durante la actividad hubo bailes culturales, una mesa redonda, charlas, conversatorios y stand, donde los niños y niñas, jóvenes y demás personas realizaron actividades para el rescate de los valores culturales indígenas en la zona sur. Una donación aquí para la actividad de tamalitos y una chicha ahí, para que la gente la probara. ¿Qué te pareció la actividad? Ah, excelente, bonito, incentivar a un montón de niños acá y eso se presta para crecer y ojalá que se siga haciendo. Tenemos el gusto de participar en esta actividad tan importante, este primer festival, en el cual estamos como trabajando en fuerza pública, entregando información preventiva a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Dentro de la información que estamos entregando es algunos indicativos para reconocer cuando se es víctima de violencia. Sabemos que el distrito de Palmar y el distrito de Ciudad Cortés son los dos distritos que tienen más incidencia en violencia intrafamiliar, entonces estamos entregando ese tipo de información. Gracias a la invitación que recibió la Administración de la Humedad Nacional de Tierra Basierpa, estamos participando en el primer festival cultural Palmar de los Indios. Este festival tiene como objetivo rescatar la cultura de los pueblos de la zona sur. El stand que nosotros establecimos fue en conjunto con la Oficina Surregional DICIS y el Programa de Participación Ciudadana y Gobernanza del Área de Conservación OSA. La actividad contó con la participación de Patricia Rojas del Programa Acción Social de la UCR, Carlos Morales, representante del Museo Nacional, y Alexander Zúñiga, de la Oficina de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de OSA, así como vecinos de la comunidad. El intercambio cultural estableció un enlace entre el pasado y el presente como una experiencia para todos los asistentes, por medio de la música, así como el intercambio de conocimientos con representantes de comunidades indígenas.